Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde estamos en un truquito para la versión 1.33 y no se si funciona mal para la versión 1.27 como pueden ver en el titulo este es un truco para entrar dentro del cinema de GTA V Online asi que bueno chicos, sin mas que decir los dejo con el videito y bueno chicos, lo primero que tienen que hacer para hacer este truco es primero dirigirnos al cinema que ven a continuación en pantalla una vez estemos en este cinema lo que vamos a hacer es venirnos hasta estas puertas vamos a irnos a Start GTA V Online, Actividades, Jugar Actividad y vamos a irnos a Creadas por Rockstar, a Carreras y a continuación vamos a buscar una carrera que se llama Muertos o algo así, que se llama Noche de Muertos una vez la hayamos encontrado la vamos a escoger y nos vamos a meter dentro de lo que viene siendo la carrera una vez estemos en este menú nos vamos a ir a Círculo, a Salir y una vez salgamos vamos a oprimir rápidamente flechita derecha muchísimas veces y como pueden ver ya estaríamos dentro del cinema asi que bueno chicos, espero que les haya gustado el videito no olviden suscribirse, darle like y comenten chao 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 chao